Más apoyo para el campo y cuidado de los bosques, así como el crecimiento de estos, fueron los compromisos de Pablo Lemus Navarro, candidato a la Gobernatura por Movimiento Ciudadano, en su visita a la 17ª edición de la Expo Arricola Jalisco, realizada en Zapotlán el Grande. El candidato dijo que los productores le han pedido carreteras en buen estado, vigilancia, financiamiento, capacitación y tecnificación. Mejores carreteras para mover sus productos porque el gobierno de Morena abandonó las carreteras federales, me piden vigilancia en las carreteras, por eso las carreteras hoy estatales están en un muy buen estado. Vamos a crear la policía estatal de caminos para vigilar a las familias, para vigilar las mercancías que se mueven por Jalisco, para cuidar los límites con otros estados que por cierto gobierna Morena y que están incendiados y no queremos que se nos vengan a meter a Jalisco. Tercero y muy importante, financiamiento, capacitación y tecnificación del campo. Maquinaria para poder hacer caminos, para poder hacer guardacosechas, para poder hacer bordos y por supuesto aquí es una región también cañera, nos piden cosechadoras en verde, desmenuzadoras. Dijo que con respecto a la expo agrícola se va maravillado de los proyectos que observó y aseguró que de llegar al gobierno lo seguirá impulsando. Me interesa mucho apoyar organizaciones de la sociedad civil que se encargan de este tipo de programas de reforestación. Muy importante cuidar y crecer los bosques de Jalisco. El candidato reconoció que hay muchos problemas de deforestación y que es importante evitarlo. Para UDG TV Canal 44, desde Radio UDG Ciudad Guzmán, Isabel González.